El Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando de manera intensa para completar lo que es la construcción de esta importante vía y ya nosotros nos encontramos en la etapa final de colocando lo que es la capa de rodadura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.